Dime que tu tienes Que lo que Digital sonido a la casa real Ya Oye esto Oye Va a ser que DJ Dale 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 Yeah Oye Oye Esto me paso a mi ayer fue Dile cenizón La vida me ha golpeado en diferentes ocasiones Yo confío en Panamá pa que ve que me presione A mi no me menciones Deje sus falsos Yo me doy mi amor con su juicio y después hago mis canciones Sigo cumpliendo condenas la mente se me envenena Quería una vida plena dime tu de ahí pa allá Si es lo que el mundo da vueltas no se arropa la maldad Rodaba potequera y pensé que no iba a llegar Dile cenizón Mi familia fuera de la sociedad Yeah, yeah Oye Es que si no hay gente por ahora todo es falsedad Tu no ves que hasta la iglesia esta llena de vanidad Apocalice me lo dijo anoche yo leyendo el libro Dile cenizón Que no hay hijos para padres ni familia no hay amigos Yeah, oye ahora oye Yo te lo estoy diciendo porque lo he pasado Tu no sabes todos los trotes que yo me he buscado He tenido piles juideros y todavía sigo entero Me avaliaron a traición en esa vuelta Ya Nosotros somos duros Somos duros real Yeah, yeah Yeah Párala ahí Párala ahí Párala ahí Párala ahí Vamos a hacer esto pa irnos Ash Vamos a hacer esto pa cerrar Real Dime que tu tienes se llama Oye Hay muchos tigres fronteando Digo que uuuh Falacia Que tu tienes cuanto Gátalo Gátalo Ayuda a la gente Pariguayo Va a seguir Ya llegamos y no nos vamos El se bañó de este lado Tingo tu eres mío Pacho que es lo que No ha vuelto real Robert T. Cornesio en la casa Dale Muy duro Dale Es ceniza que lo Paga esos cuantos Si es que eres payola Bálvaro Torres Dime que tu tienes Dime que tu tienes Si atitud familia te mantiene Dime que tu tienes Dime que tu tienes Uta no tiene na Dime que tu tienes Si atitud familia te mantiene Uta no tiene Uta no tiene na Bah Y nunca lo ha tenido Uta anda en la calle Y cantando con los mío Ahora tengo una motora Antes dame un ladío Hasta yo estaba en joya Ya 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 que mande lo mío Cógalo del freezer que está todo frío Todo frío Todo frío Eh 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 Te vas partío Estoy encendido Estoy encendido Estoy encendido Se quedaron mirando Y quedaron ciegos Con este brillo pallets Dime que tu tienes Eh Dime que tu tienes Dime que quienes Dime que tienes Dime que quienes Dime que quienes Si a ti tu familia te mantiene Tú dices que tienes, pero lo que tienes Yo me lo como de sal Dime que tú tienes Si a ti tu familia tú mantienes Tú dices que tienes, pero lo que tienes Yo me lo como de sal Tenemos dos rifles de asaltos que ya están sumados Para salir a casa El party está por empezar En una casa frente a mal Rodillas que tienes, tú no tienes nada Tú no tienes nada, tú no tienes nada Tú no tienes, pero si tú quieres te doy Los cuartos están hechos menor No me hable mucho mejor Ella tú perdiste el valor Yo tengo tres veces lo que tú tienes Y yo me la doy Por eso es que soy como soy Los cuartos en la calle lo doy Como si fueran sports Y lo sabe el abusador Que corre conmigo porque conmigo le ha ido mejor Dime que tú tienes Dime que tú tienes Uto no tiene nada Dime que tú tienes Si a ti tu familia te mantiene Dime que tú tienes Dime que tú tienes Ruedes pa' allá Dime que tú tienes Si a ti tu familia te mantiene Lo que yo tengo Gracias a Dios lo tengo Y no tengo que ver contigo No se quiera que voy Estoy asegurado Y siempre positivo Dile a Ceniza Tú eres como un rollo creativo Gozando la vida yo vivo Te voy a poner clara de huevo La neta tú eres un mantenido Y come de los míos Dime que tú tienes Muchas gracias Muchas gracias mi gente Gracias por el apoyo Robertico gracias de corazón Robertico Ernesto de la casa Corona y diga es Corona mío con deuda Lo más fuerte ¿Dónde está la bulla pa' Ceniza?